Ah, yo soy de las tierras andinas, yo soy de esa tierra bendita Y allá son las tierras más lindas, las hembras más bellas también son de allá Su campo en las nieves nos brinda paisajes que son maravillas No hay tierra más linda y más bella que esa cordillera donde yo nací ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? Yo soy de las tierras andinas, yo soy de esa tierra bendita Y allá son las tierras más lindas, las hembras más bellas también son de allá Su campo en las nieves nos brinda paisajes que son maravillas No hay tierra más linda y más bella que esa cordillera donde yo nací ¿Y para qué quiero más si yo nací en un jardín? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? ¿Y para qué quiero más si ser de allá me hace feliz? Muchachita buena monza Me inspira esta melodía Por eso yo te compaso Con el lucero del día Allá viene Margarita Allá viene de medio lado Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mí la Margarita Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mí la El anillo que me diste Lo guarde en la faldiqueta Pa' que no se me perdiera Y llevarlo por doquiera Allá viene Margarita Allá viene de medio lado Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mí la Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mí lao Hey! ¡No a ver! ¡No a ver! Uy! ¡No a ver! Desde aquí yo la diviso Viene por la quebradita La conozco por su pelo Oh mi linda Margarita Allá viene Margarita Ahí viene de medio lado Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mi lado Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mi lado El anillo piedra verde Que me tiene incandilado Pero no apagas mis ojos Cuando te miro de lado Allá viene Margarita Ahí viene de medio lado Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mi lado Margarita Hay quien tuviera la dicha Mi corazón Tenerte siempre a mi lado Se quedó en tren Se quedó en tren En mis brazos Tu calorcito Tu palpita Y en mis ojos tatuada La luz divina Te dormirá Te siento todo mío Aunque no estoy en tu corazón Aunque no sientas tú Lo que siento yo Yo no podré Yo no podré olvidarte Porque dejaste el centro de mí Toda la fragancia De un recuerdo Suntí No pidas que te olvide Porque no conseguirás La actual decisión Que un día me matará No pidas que te olvide Porque no solo No puedo Pero no solo Se quedó entre mis brazos tu calorcito, tu palpita Y en mis ojos tatuada la luz divina de tu mirar Te siento todo mío aunque no estoy en tu corazón Aunque no sientas tú lo que siento yo Yo no podré olvidarte porque dejaste dentro de mí Toda la fragancia de un recuerdo sonido No pidas que te olvide porque no conseguirás La cruel decisión que un día me matará La cruel decisión que un día me matará Lo llaman Julián Pacheco, el santo de la charneca El santo de la charneca es el barbero del día Aunque a usted no le parezca Aunque a usted no le parezca Es el barbero del día Aunque a usted no le parezca Yo pregunté por el barbero Nadie me dijo Poner el bueno Anda ligero Santo barbero Con la navaja Tengo la navaja linda pero me falta el camón Tengo la navaja linda pero me falta el camón Aquí peinamos a todos desde el grande hasta el chiquito ¿Y a quién más? Desde el grande hasta el chiquito Hay peluca para calvos y moño pa' los paditos Y moño pa' los paditos Hay peluca para calvos y moño pa' los paditos Yo pregunté Por el barbero Nadie me dijo Poner el bueno Anda ligero Santo barbero Con la navaja Del peluquero Quere que te apete chibú Quere que te apete barbón Tengo la navaja linda pero me falta el camón Tengo la navaja linda pero me falta el camón Y también para las damas su pintura para el pelo Su pintura para el pelo Maquillaje, quita, arruga ¿Qué le damos a los viejos? ¿Qué le damos a los viejos? Maquillaje, quita, arruga ¿Qué le damos a los viejos? Yo pregunté Por el barbero Nadie me dijo Poner el bueno Anda ligero Santo barbero Con la navaja Del peluquero Quere que te apete chibú Quere que te apete barbón Quere que te apete chibú Quere que te apete barbón Tengo la navaja linda pero me falta el camón Tengo la navaja linda pero me falta el camón Cuando estoy a tu lado Quere que te apete chibú Dulce amor Me siento tan feliz Porque mi corazón con el tuyo Como se ama en vida a mí Jamás se olvidará Cuando estoy a tu lado Quere que te apete chibú Dulce amor Me siento tan feliz Porque mi corazón con el tuyo Como se ama en vida a mí Jamás se olvidará Cuando lejos me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma se entristece por no tener tu amor Nunca me olvide que sin tus besos me moriría Cariño santo te quiero tanto Sin tus caricias no viviría Que noche aquella cuando la luna nos arrullaba Cielito mío sin más de ti Que las estrellas que nos miraban La, 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 la La, la, la La, la, la Cuando estoy a tu lado Querer dulce bien, dulce amor Me siento tan feliz Porque mi corazón Con orgullo, como se llaman vida mía Jamás se olvidará Cuando lejos me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma se entristece Por no tener tu amor Cuando lejos me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma se entristece Por no tener tu amor Nunca me olvide Que sin tus besos me moriría Cariño santo, te quiero tanto Sin tus caricias no viviría Que noche quente Cuando la luna nos arrullaba Cielito mío, sin más de ti En las estrellas que nos miraba Ay, la, 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 la Senbradora de cantares Busa de las romerías Caminando lejanía Vas olvidando pesares Mensajeras de palmares Al lobo de la catira Con la copla que suspira En guitarra cuaringeña En la región apureña Si pasas por alta mira En la región apureña Si pasas por alta mira Trae la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, que toda fiel manantial, espejo de maristela, toda la noche despela a lucero fraternal, que son la garza rosal, en aquel cielo de Nardo, que lejos del toro sardo, el señor de su madrina, y un arpe en el Caneytrina, dimele a Santo Luzardo, y un arpe en el Caneytrina, dimele a Santo Luzardo. Daño seco del camino Donde duermen las estrellas Pintada tiene las huellas Que te dejo florentino Espejo para el que vino Con su añoranza realenga Dile que no se entretenga Al pasar por mata oscura Que no importa su amargura Que en sí y un potrón se venga Que no importa su amargura Que en sí y un potrón se venga Cabretero es la fe mía No sé solito el apure No hay palanca que perdure Si está la tierra enseguida Pero sigo en la porfía Al pie del arpa cantando El capacho rezongando En tonos graves y señeros Le dice al viento pa' Pero de aquí lo estoy esperando Le dice al viento pampero Que aquí lo estoy esperando No No